Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de ciencias de la profesora Adriana. Esta clase está diseñada para los alumnos de segundo básico del Colegio Macaya. Hoy día niños vamos a aprender y vamos a conocer el esqueleto y los huesos. Nuestro cuerpo, primero que nada, recuerden lo que aprendimos en la clase anterior, está dividido en cabeza, tronco y extremidades inferiores y superiores. Nuestro esqueleto da la forma al cuerpo. ¿Se imaginan ustedes si no tuviéramos esqueleto? ¿Cómo seríamos? Seríamos como esta masa sin forma, porque es el esqueleto que nos da la forma a nuestro cuerpo. Si usted se fija, la forma del cuerpo es igual a la forma del esqueleto. Cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores. Otra de las funciones del esqueleto es dar firmeza, para que nosotros podamos mantenernos de pie, podamos caminar, podamos correr. Y otra de las funciones del esqueleto es que protege nuestros órganos internos. Los huesos de la cabeza, como el cráneo, van a proteger el cerebro. Los huesos del tronco, como la columna vertebral, las costillas y la pelvis, van a proteger los órganos que tenemos en el tronco, como el corazón y los pulmones. Nuestras extremidades, también tenemos huesos. Por ejemplo, en el brazo vamos a tener el húmero, el cúbito, el radio y los huesos de la mano. En nuestras extremidades inferiores, tenemos el fémur, la rótula, la tibia y el peroné y los huesos de los pies. Como dado les digo, que nosotros tenemos en el cuerpo 206 huesos, y casi la mitad de esos huesos corresponden a las manos y los pies. Además, el hueso más largo de nuestro esqueleto es el fémur, que es este hueso acá de la pierna. Ahora, para mantener nuestros huesos muy sanos, tenemos que comer muchos alimentos que nos aporten minerales, como el calcio, que ayuda a la formación de los huesos. Y nuestro esqueleto está formado por huesos que son rígidos y duros. Y para que nosotros podamos doblarlos y poder correr y ser flexibles, tenemos articulaciones. Las articulaciones son las uniones de los huesos. Y de las más importantes, vamos a tener el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla, el tobillo. Y muy importante, nuestra columna vertebral está formada por vértebras. Y cada una de ellas es una articulación. Con esto, niños, espero que les haya quedado más claro lo que es y para qué sirve el esqueleto humano. ¡Chao, niños! Nos vemos la próxima semana.